Continuamos en A Diario. En la entrevista del día de hoy recibimos a Miguel Correa, referente local del grupo de Juan, de la Coordinadora Departamental de Juan Sartori. Bienvenido. Bien, buenas noches. Bueno, ¿cómo se decidió por la política? Porque lo conocemos a Miguel Correa, un hombre empresario, emprendedor, en distintos ámbitos. Pero, ¿por qué la política? Bueno, todo nace en la raíz de una visita con el grupo de Sartori y justamente el perfil de consultor empresarial, de emprendedor, de luchador, lleva a que realmente despierta un interés en parte del grupo de Sartori, decir, bueno, acá está la marca de Juan, una persona que no tiene, vamos a decir, un perfil político, sino un perfil de ayudar a la gente, de servir al ser humano. Y dice, bueno, vamos a prepararlo, vamos a prepararlo en este campo, que vamos a hacer la diferencia. Y justamente ahí es donde me hacen una propuesta interesante y, obviamente, siempre estamos hablando con los microemprendedores, emprendedores, con padres de familia y siempre estamos hablando de cómo hacer las cosas, hablamos, vamos a decir, asesoramos a muchos políticos en nuestra carrera profesional y siempre decimos cómo presentar nuestro departamento afuera y muchas veces no nos vemos correspondidos en esas cuestiones. ¿Y qué sucede aquí? Yo pienso que los cambios nos vienen solo de golpear de afuera hacia adentro, sino uno tiene que estar adentro del sistema. Y, bueno, la propuesta fue interesante, la parte del grupo de Sartori, dice, bueno, lo que vamos a hacer es prepararte y, bueno, vos vas a tratar de exponer todo lo que tenga de tu sociedad, las necesidades básicas, las necesidades realizables y las necesidades futuras. Y, bueno, estamos en este campo con ese propósito y ese objetivo. Bueno, Carlos. 38 años, Juan Sartori, un hombre joven que acepta un desafío realmente bastante complejo. Primero, por lo que es Juan Sartori, un empresario joven, exitoso en el exterior, casado con una mujer muy poderosa, que es utilizado hoy en la campaña política un poco para debilitar ese gran avance que tuvo Sartori a nivel nacional y que las encuestas lo muestran como una de las fuerzas más importantes dentro del Partido Nacional. Sí, ¿sabes qué? Obviamente que ese historial y ese currículum que él trae es propio de la persistencia, la disciplina, la determinación de un uruguayo. Ese uruguayo que sale de nuestras tierras, de nuestros límites territoriales y sale en la conquista de nuevos horizontes. ¿Qué tiene Juan? Tiene una característica como todo uruguayo, metedor. Entonces, ¿qué logra él? Logra una fortuna a través de acciones, ventas de acciones, inserción en la bolsa de Asia, en la bolsa de Londres, en la bolsa de Nueva York. Él negocia muchos productos y muchos granos en Uruguay, la cual él se enriquece de esa forma. La riqueza de él no viene solo de esa unión matrimonial que tiene con la rusa, con Katia, precisamente. Él viene, él trae también su propio espíritu de emprendedurismo y de ir más allá. Por eso él dice, nosotros tenemos que estar siempre visualizando un nuevo horizonte. Que no veamos solo el árbol, sino veamos todo el bosque en su conjunto. Entonces, toda esa máquina que existe, política, encajonada en una burbuja, él la está viendo del lado de afuera. Es lo que yo le explico a todos los seguidores y a todas las personas que visitamos puerta por puerta. Es tratar de mostrar que esta persona viene con una visión de afuera. ¿Y por qué digo esto? En mi vida propia yo tuve que irme del país durante 10 años y obviamente uno está fuera del país y siempre está aquel sentimiento, aquel sentimiento de los valores, los principios que tiene todo uruguayo. Y dice, bueno, yo me formo acá, me capacito acá, me crezco profesionalmente acá y vuelvo a mi país. Muchas veces en esas grandes metrópolis, en esas grandes estructuras como ciudades donde uno vive, uno vive inmerso en esa evolución constante, en esa, vamos a decir, en constante movimiento, en constante, vamos a decir, ejecución de muchos proyectos son viables. Cuando uno visualiza a Uruguay lo ve encajonado en un sistema político muy cerrado y muy manipulado. Entonces, ¿qué sucede? Este hombre a mí me llena y realmente me convenció la propuesta de él porque un hombre con espíritu liberal, en la cual dice que el emprendedurismo y la inversión en nuestro país va a ser erradicar todo ese clientelismo político y esa manipulación política y la persecución política. Entonces, yo pienso que el ser humano, por sí, el ser humano, el individuo, debe ser libre por naturaleza. Entonces, inmerso en un sistema político cada vez, tanto ustedes como periodistas, un funcionario de un municipio, un funcionario del gobierno, de un organismo estatal, se ve muchas veces presionado a expresar su propia expresión, ¿por qué? Por ese clientelismo político. Porque si va a escuchar una nueva propuesta en un club político o en una reunión que es de otro partido, ya le bajan de cargo, lo despiden, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se puede romper eso? Yo considero que, yo estoy visualizando lo que está visualizando Juan y el grupo de Juan, que nosotros estableciendo, Sergio, estableciendo esa inversión en nuestro país, en nuestro país de grandes inversores, el ser humano se va a sentir más libre. Llega a nuestra, vamos a decir, hay un ejemplo bien claro, hay gente que llega con los recibos de luz y la agua a nuestra coordinadora. Entonces, nosotros les decimos, es eso lo que no queremos. Que eso fue histórico, ¿no? Histórico. Entonces, es eso lo que nosotros no queremos. ¿Por qué no queremos? Queremos que la persona sea digna de ir a su trabajo, trabajar y poder pagar 1.500 pesos, 1.000 pesos, 300 pesos de luz. Que no tenga que pedir y ser, vamos a decir, correspondido que tiene. Bueno, usted me paga como político, me paga esto y yo le doy mi voto. Entonces, ese tipo de política vieja y barata es una política no creativa. Bueno, la gente se va, ¿no? Si le dice que no, la gente se va. Mire, eso es un desafío, Sergio, y yo le digo a la gente que nos está escuchando hoy, es un gran desafío que Juan nos colocó. Esto va a ser un antes y un después en este movimiento sartoriano, sartorista, que es decir, este grupo que hoy estamos siendo nosotros, que venimos de abajo y que no somos políticos y no somos personas que realmente sentimos la necesidad. Yo se lo digo, como se lo dije a una radio en estos días, yo vengo de abajo también. A mí me faltó para apagar la luz, a mí me faltó trabajo durante un año y medio, pero en realidad yo siempre vi un se puede, sí se puede, un sí se puede. ¿En qué podemos ver eso? ¿En cuál cambio podemos ver eso? ¿En el cambio de qué? ¿De traer nuevas inversiones? Y que el ser humano pueda ir libremente a su trabajo, elegir el trabajo que quiera realizar y que no tenga esa manipulación, porque yo te doy trabajo, vos me tenés que dar el voto. Ahora eso de las inversiones, porque siempre se habló, ¿no? Obviamente la solución son las inversiones, pero no llega al departamento, por ejemplo. Bueno, obviamente que nosotros lo miramos como algo macroeconómico, ¿no? El tema es el siguiente, ¿por qué no llega a nuestro departamento? Esa es una de las cosas que miramos siempre y que yo lo visualizo y ustedes son parte de eso porque hemos caminado juntos, nos hemos conocido hace mucho tiempo y vemos que los políticos vienen, viajan para un país, viajan para un continente, otro continente y vienen y se enfría todo. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren colocar inversiones en nuestro país? Por las cargas tributarias, obviamente por el clima, vamos a decir, laboral y de trabajo que existe en nuestro territorio nacional, que no le permite al inversor. El inversor invierte para tener retorno y no invierte para tener dolor de cabeza. Entonces, antes de tener dolor de cabeza, tiene otras propuestas vecinas que tienen el mismo clima, las mismas condiciones y todavía es favorable para que ellos vayan e implanten su inversión allí y tengan los retornos asegurados. Miguel, perdón. Y también otro de los temas es el tema de los gremios, los sindicatos, porque la prueba está que ahora Finlandia, una de las cláusulas dijo, bueno, que los sindicatos no intervengan porque si no, no hay inversión. ¿Ese es otro de los problemas por los cuales hay poca inversión en el país y en el departamento? Claro. Eso en el departamento, propiamente dicho, ¿qué pasa con los sindicatos? Sean bienvenido los sindicatos. Yo pienso que tiene que haber una buena conciliación, vamos a decir, entre líderes. Obviamente que los sindicatos se le han dado muchas, muchos más allá de los límites que deberían tenerlo y obviamente ellos son los que realmente rigen si cierran la fábrica, abren la fábrica, entonces uno como emprendedor dice, pero ¿soy yo el que mando la empresa o son los sindicatos? ¿Y qué terminan haciendo? Cerrando las empresas y yéndose, como está aconteciendo y está sucediendo en nuestro país. ¿Hacemos una pausa? ¿Volvemos? Gracias. Ya volvemos.